Bastante tengo con lo que me has hecho Bastante tengo, bastante infeliz Vive en la calle negando tus hijos Maldigo el día que te conocí Ilusionada de ti siempre estuve Enamorada hasta no poder Pero engañada por siempre mantuve Hasta ese día lo pude saber Que tenías otra y a mi me engañabas Que tonterías te pude creer Me da lo mismo traidor que te fallas Pues de mi mente yo ya te saqué Me da lo mismo traidor que te fallas Pues de mi mente yo ya te saqué Bastante tengo con lo que me has hecho Bastante tengo, bastante infeliz Vive en la calle negando tus hijos Maldigo el día que te conocí Ilusionada de ti siempre estuve Enamorada hasta no poder Pero engañada por siempre mantuve Hasta ese día lo pude saber Que tenías otra y a mi me engañabas Que tonterías te pude creer Me da lo mismo traidor que te fallas Pues de mi mente yo ya te saqué Me da lo mismo traidor que te fallas Pues de mi mente yo ya te saqué Que tonterías te pude creer 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 Gracias.